¿Qué es la asamblea? ¿Qué es la asamblea? ¿Qué es la asamblea? La primera tiene que ver con el medio ambiente. Justo antes estábamos entrando sobre la ecología, ¿no? ¿Dónde queda la ecología? La idea de este proyecto era cambiar un poco la ubicación del medio ambiente en la escala de Maslow. Normalmente uno come, luego le quiere, luego tiene reconocimiento y luego está la ecología. Se va al campo a revisar. La idea es poner el medio ambiente abajo. O sea, que el medio ambiente sea lo que te dé de comer, no sea un añadido que te interese solo con la cabeza, sino que pueda ser el elemento clave en un proceso de transformación. Hoy, con la situación del empleo, la clave es que el medio ambiente te puede dar el empleo. Porque además el medio ambiente, el mundo energético, por ejemplo, es de los pocos sectores que expandiéndolo, que puede generar mucho empleo y mucho trabajo, contraes y haces sostenibilidad. Entonces, que eso fuera uno de los elementos importantes. Incluso que tú pudieses generar un proceso de sensibilización sobre el hecho de que el medio ambiente te da de comer. Porque la sensibilización solo, la gente no... veíamos que no alcanzaba, ¿no? Luego voy contando más cosas de lo que fuimos planteando. Pero esa era la idea, es colocar el medio ambiente como centro, abajo en la pirámide de Maslow, y no como un elemento muy superficial. Un segundo tema era la escala. La ciudad de Madrid es una ciudad que está fuera de escala. O sea, es la ciudad más grande del Estado. La siguiente ciudad es Barcelona, que tiene la mitad de habitantes. Madrid está fuera de escala y, por tanto, está planificada fuera de escala. Y no está pensada para las personas, sino para otras cosas. Para hacer autopistas, para moverse en una hora de un sitio a otro. Está fuera de escala. Y eso es uno de los temas que había que plantear. ¿Por qué está fuera de escala y cómo puede volver la ciudad a la escala? Veis ahí el dato. Primera ciudad de Madrid, 3.166.000. Segunda, Barcelona, la mitad. Tercera, Valencia. La quinta ciudad de Zaragoza no llega a 700.000. Entonces, Madrid es una locura. Si uno lo compara en términos de los 21 distritos, 18 de los 21 distritos está entre las 60 ciudades más grandes del país. Es decir, Carabanchel es más grande que Vitoria, La Latina o Fuencarral son más grandes, están entre Granada y Elche, Hortaleza es más grande que Albacete, Canillejas es más grande que Badajoz. Tenemos 21 ciudades, pero que no están pensadas como tales, como territorios de trabajo, sino como una cuestión, un magma que no tiene mucho sentido. Entonces, la idea era cómo bajábamos la escala de la ciudad, utilizando como unidad de trabajo el distrito. O sea, un distrito como Hortaleza, que yo soy de Hortaleza, que aunque muchos no lo sepáis es el centro del universo. Sí, ves, hay más gente de Hortaleza que es consciente de esa realidad. Entonces, Hortaleza tiene 175.000 habitantes. Por tanto, es más grande que Albacete. Si no, Hortaleza no está pensada como un espacio de trabajo. Y yo que vivo en Hortaleza, hago una hora de ida y otra de vuelta a mi trabajo. Incluso me han intentado convencer que un colegio a una hora de mi casa es mejor para mis hijas que un colegio que tengo enfrente de mi casa. Entonces, hay una serie de cuestiones que tendríamos que pensar que tienen que ver no solo con el medioambiente, sino con otros elementos que ahora vemos como la sanidad de la educación y que tienen que ver con la unidad de trabajo territorial. A partir de esto, pensamos en los problemas y las oportunidades que tenemos. Entonces, nosotros hicimos un estudio sobre usera. El problema que teníamos era un tema de empleo. No había mercado laboral. Ahora os remito a Tomillo. En Tomillo lo que había era formación profesional básica. Nosotros trabajábamos con los chicos y las chicas para generar empleo. Entonces, teníamos una escuela de jardinería y una escuela de electricidad. Entonces, daba igual que les formásemos como los mejores electricistas del mundo, porque no había puestos de trabajo. O sea, la formación es una condición necesaria, pero no era suficiente. Entonces, el tema no es esperar a ver qué hace el mercado, sino construir el mercado. Construir el mercado a partir del medioambiente, como elemento clave de trabajo. Mercado, estoy hablando como mercado laboral. O sea, ¿cómo puedes generar puestos de trabajo? Pensándolo de otra manera. Teníamos un problema de la calidad del aire. El problema de la calidad del aire en Madrid lo sabéis. Hay un plan de calidad del aire 11-15. La Unión Europea, a final de este año, va a poner una multa porque no se está cumpliendo con los dióxidos de nitrógeno. Y el Ayuntamiento no está haciendo nada. Entonces, hay una posibilidad de resolver el problema de la calidad del aire generando empleo. Estábamos hablando de pobreza energética, que ahí era una cuestión muy importante. Había que la Unión Europea plantea directivas de reducción del consumo energético y no se están cumpliendo. Había una serie de cuestiones y había unas oportunidades que es que en este periodo, hasta el 2020, la Unión Europea plantea cinco grandes objetivos, que son reducción de la pobreza, mejora del empleo, la formación, el tema de la eficiencia energética y la tecnología. Y lo que está haciendo la Administración española es separarlos. Es decir, la tecnología de la eficiencia energética como un tema high y lo que es la reducción de pobreza, formación y empleo como otra cosa. O sea, como si no pudiesen relacionarse. Entonces, la posibilidad de relacionarse. A partir de ahí, empezamos a trabajar sobre Usera. Para los que no os conozcáis, eso es Usera, es un sitio interesante, es un triángulo que está... Claro, no tengo un puntero. En el este es el río, por tanto, de ahí no se puede pasar al otro lado. En el sur es la M40 y en el oeste es la carretera de Toledo. Es una especie de islote que además tiene en el centro un parque que tiene 73 hectáreas, que es el 10% de la superficie de Usera. Y Usera tiene dos zonas. La zona de abajo, que es la zona de realojos, que es Orcasitas, Orcasur y San Fermín, que son los barrios más pobres de Madrid junto con algunos de Vallecas. Y la zorra de arriba, que es la zona de la Usera antigua. O sea, donde estamos en rehabilitaciones, casas antiguas que se van tirando y se van construyendo otras. Eso es Usera. En términos de población, estamos hablando de 138 a 140.000 personas. En términos de pobreza y de formación, veis ahí, pues son de los datos más difíciles de toda la ciudad. Y tiene los dos barrios con peor esperanza de vida de la ciudad, que son San Fermín, que es el 123, y Orcasur, que es el 122. Entonces, la diferencia de esperanza de vida entre Orcasur y el barrio Salamanca son 7,6 años. O sea, en el barrio Salamanca viven en Suiza y aquí viven en México, más o menos. Cuando hicimos este primer estudio, lo que veíamos era cómo funcionaba todo el tema medioambiental dentro de una familia. Y lo veíamos con una espiral que tenía que ver con la pobreza. Cuando una familia empezaba a reducir sus ingresos con la crisis, lo que le pasaba era que empezaba a trabajar sobre su economía familiar. Entonces, reducía sus costes fijos, sus costes variables al máximo. No se compraba pantalones, no salía a tomar nada, no se iba de vacaciones. O sea, tú reduces tus costes variables hasta que ya no puedes más y entras en los costes fijos. Los costes fijos los reduces hasta lo que puedas hasta que llega un momento que no puedes reducir más y lo que haces es cambiar costes fijos a costes variables e ir eliminando. Entonces, la gente lo que hacía era, primeros costes fijos que se quitaba, libros de texto, dejaba de comprar libros de texto porque sabes que el sistema, de alguna manera, te lo va a resolver. Luego la gente se quitaba sanidad, como un coste que tú tenías fijo y dejabas de trabajar en eso pensando que puedes ir a urgencias. A partir de ahí empezabas a trabajar sobre la energía. Lo siguiente que te quitas es la calefacción. Entonces, te quitas la calefacción, de ahí pasas a los hábitos de higiene, o sea, al tema de ducharse, o sea, te duchas todos los días hasta que no te duchas todos los días, te duchas un día sí y otro no. Y luego dos no y uno sí, luego tres no y uno sí, y luego, como antes, una vez por semana. De ahí la gente bajaba los hábitos de alimentación, entonces dejaba de consumir comida para consumir comida de microondas. Incluso los bancos de alimentos detectan que con la crisis la gente prefiere comida precocinada que comida de hacer, por dos razones. Una, porque es más barato en términos energéticos, el microondas consume mucho, pero muy poco tiempo, y el más barato, y otro con lo que tiene que ver cuando estás en una espiral de pérdida de futuro. Hacer un cocido requiere un día de futuro. Un proyecto, un proyecto de un día, hacer un cocido, que es ponerlo en agua, buscar cosas. El cocido de microondas no requiere el futuro. O sea, yo me lo como hoy y ya veré mañana qué hago. Entonces la gente cuando entra así, entra en ese problema. Y a partir de ese momento entraban en tesorería, que eran los consumos energéticos, el gas, la electricidad y el agua. Entonces dejas de pagar algunas cosas. Siempre lo primero que se deja de pagar es el gas. Después se deja de pagar la electricidad y lo último que se deja de pagar es el agua. Porque la gente tiene una percepción de que el agua es más importante para la vida y porque es mucho más difícil engancharse al canal que engancharse a Iberdrola. Cuando ya estás en ese punto, lo último que te queda, que es lo último que se deja de pagar, es la hipoteca o el alquiler. Cuando tú ya pasas a no tener vivienda, entras en otro ámbito de exclusión, que tiene otras claves. Entonces lo que vas haciendo es una espiral así. Cuando entre Orcasur y el barrio Salamanca hay 7,6 años de diferencia de esperanza de vida, tiene que ver con que tú comes peor, duermes peor, eres más sensible a las enfermedades porque tienes peor higiene, te alimentas peor y además formas parte del 15% de trabajadores pobres que necesitan trabajar 10 horas y no 8 para poder llegar al umbral de la pobreza. Eso es el proceso que te lleva a vivir menos años. Cuando hablamos de paro y de esto no pensamos en años, pero eso se traduce en años, en 7 años menos que quieres a tus hijos o que disfrutas de la naturaleza o del cine. Partimos de ahí y a partir de ahí vimos qué podíamos plantear, de problemas y oportunidades y cómo podíamos trabajarlo. El primer punto que vimos fue lo de la contaminación, esa es una tabla de ecologistas en acción de los sitios más contaminados de dióxido de nitrógeno, el más contaminado es Fernández Ladreda. Fernández Ladreda es esto, la Plaza Elíptica, es el punto más contaminado de todo Madrid. ¿Qué estaba haciendo el Ayuntamiento para quitar la contaminación? Lo que estaba haciendo es cambiando los medidores de sitio. Entonces el Ayuntamiento lo que hace es... El antiguo Ayuntamiento, que al nuevo no hace eso. El antiguo Ayuntamiento lo que hace, cuando la Unión Europea le dice que está haciéndolo mal, cambia los medidores de sitio. Entonces, este es el medidor que está en el retiro, en las escuelas Aguirre, en la Casa Árabe. Entonces lo coloca ahí. La Comisión lo que hace es fijarle los medidores con un GPS. Entonces el Ayuntamiento sigue tomando decisiones importantes. Esta es una obra de un agente de movilidad que nos pasó, que nos contaba que durante el año pasado, el verano pasado, estuvieron haciendo una obra ahí en las escuelas Aguirre. Si conocéis las escuelas Aguirre, que están enfrente del retiro, hacen un chaflán. Pues han separado la valla cuatro metros y han puesto un parquecito enfrente del retiro. Obviamente, donde se cruzan O'Donnell con Goya, nadie se va a ir con los niños teniendo el retiro, cruzando la calle. Entonces el objetivo, como el ingeniero le explicó, es separar del medidor del tráfico unos cuatro metros, que eso les va a quitar un poquito de contaminación. Ese es el cambio... En fin. A partir de eso, nosotros lo que diseñamos era cuál podía ser el edificio sostenible del futuro que permitiese tener trabajo y mejorar las cuestiones. Entonces, planteamos esto. Entonces, el edificio es un edificio que tiene arriba una cubierta vegetal con leguminosas, con una separación con el tejado, con un sistema que nos permitía reducir los costes actuales de una cubierta vegetal de 300 euros por metro a unos 72 euros por metro. Se ponían modulares. Eso, lo que te permitía, con unas leguminosas que están trabajando ahora mismo los de agrónomos, es reducir parte del dióxido de nitrógeno por la reacción que hace la leguminosa con el NO2. Y en el centro poníamos una pequeña huerta porque hicimos un cualitativo para saber cómo se podían cuidar las cubiertas. Entonces, mucha de la gente de toda esta zona era gente que venía del campo a la ciudad de los años 60 y que tenía mucho interés en tener una huerta. No por lo que vaya a sacar, sino por el hecho terroso de volver a sembrar. Entonces, eso permitía tener una cubierta vegetal con una huertita pequeña en el centro y un elemento de activación ciudadana dentro del edificio que aseguraba además que no requería mantenimiento municipal. Esto ya lo estamos probando. Se está probando ahora mismo porque eso podría ser un elemento que retirase parte de la contaminación y que evitase la multa que el ayuntamiento tiene encima. Y en paralelo lo que había era energía solar. Hicimos una prueba de energía solar para poder poner energía solar en todos los edificios de Madrid. Más o menos el 90% de los edificios de Madrid podrían tener energía solar y podrías casi comerte la energía doméstica. Luego lo que planteábamos era microeficiencia dentro de los edificios. Ahora mismo no se está haciendo microeficiencia. Microeficiencia tiene que ver con inversiones pequeñitas de hasta 500 euros en cambiar luminarias por LED, perlizadores de agua... Me faltan 5 minutos. Muy, muy, muy fatal. Entonces, meter microeficiencia, lo cual permitía generar una profesión y un cambio. Unas envolventes que permitiesen tener mejor eficiencia afuera y habíamos visto unas pinturas fotocatalíticas que lo que hacen es reducir también los dióxidos de nitrógeno. Esto es una experiencia en Alemania donde además de pintar fotocatalítica tú te podías permitir plantear a los vecinos que decidiesen cómo querían tener su estética. El Ayuntamiento está ahora mismo pensando cómo cambiar las ordenanzas para que esto pueda ser, podría ser. Eso te permite además empoderarte el edificio, o sea, asumir el edificio como un elemento y cambiar la estética que tenemos actual de la ciudad, donde los vecinos eran capaces de hacerlo. Estos edificios, lo que estamos ahora es intentando que a partir de diciembre empiecen a hacerse los primeros tres como modelo para ver cómo funciona. Voy terminando. Otro segundo elemento era el tema del parque, cómo reactivar el parque, que ahora mismo es un sitio donde nadie accede porque tiene un mal relato y porque, tal y como se ha planificado la ciudad fuera de escala, el parque por dentro lo lleva un área del Ayuntamiento y por fuera lo lleva otra y hay una valla. Eso significa que nadie puede entrar al parque porque es una valla que no tiene puerta pero que no coincide con las calles. Entonces, cuando tú consigues al parque tienes que caminar 100 metros. Entonces, el parque por dentro está bien, por fuera está bien, pero nadie ha pensado que forma parte de la misma realidad. Entonces, cómo empezar a plantear, cómo meter wifi dentro del parque para que los chicos puedan entrar al parque y salgan actividades que no quieres, un tema de correr que este vamos a plantear. Empezamos a trabajar con el tema de los huertos urbanos como elemento importante. Hay varios huertos urbanos. Sabéis que se está poniendo una red de huertos urbanos que está empezando a funcionar especialmente bien. La semana pasada estuve yo en uno de Hortaleza, que ya sabéis que es el centro del mundo, y haciendo una evaluación con la gente que está llevando el huerto. Se están moviendo en torno a 200 personas en el huerto, gente que no se conocía y está empezando a entrar en una dinámica social muy positiva que es la de un pueblo. La gente, incluso la que no tiene huerto, baja por las tardes a pasear al huerto. Como en los pueblos que al atardecer la gente sale por la carretera, pues eso está pasando y la gente sale a pasear al huerto. Iba con un investigador de OSFAN y nos sentamos allí, entonces nos sentamos con la gente y estábamos hablando sobre Grecia. O sea, hablando sobre la crisis griega con un montón de gente, algunos que están en la OCEAN, en los procesos de paro, sentados allí, unas 40 personas, y él me decía, esto es como amanece, que no es poco. Digo, es un cambio. O sea, es un cambio. Eso genera una dinámica diferente que te empodera del distrito. Y ahí nos interesaba especialmente lo que vamos a hacer con la parcela que nos queda del ayuntamiento, la que cierra el río, que es la de San Fermín, donde estaba Torregrosa. Esa parcela son cuatro hectáreas y media, que es donde estaba el antiguo poblado donde se vendía la droga antes de los realojos y que ahora mismo es una escombrera. La gente lo que quiere es recuperar eso de alguna manera. La idea es montar un huerto en ecológico de cuatro hectáreas y media, que es mucho, asociándolo a las rentas básicas. O sea, que la gente que está cobrando la remis pueda trabajar a la vez y generar una red de comercialización en torno a eso. Y, por tanto, empezar a trabajar ciclos cortos con los colegios, los centros de mayores y el hospital 12 de octubre. El centro de compostaje, porque la idea es que tengamos un centro de compostaje por distrito y que podamos utilizar la biomasa de cada zona, uno de los problemas de aquí es que el ayuntamiento que ya no tiene dinero no recoge las hojas de los plátanos de paseo. Eso es lo que pasa en Usera. Entonces, tienes una biomasa que no sabes qué hacer con ella. Cuando la recoge, la lleva a 60 kilómetros y de 70 kilómetros trae abono para los sistemas. Entonces, si tú tienes cubiertas, huertos y un parque, tú puedes generar un proceso con lo que tú tienes en tu zona. Eso significa planificar sobre tu zona, no para todo el mundo. Es decir, cada planta de compostaje utilizará aquel recurso que tiene en ese sitio. Nos decían los de agrónomos cuando hemos hecho las primeras pruebas, dices que la hoja, el plátano de paseo hace un composto muy malo. Ya lo sé, pero es lo que hay. En Hortaleza hay más pinos. Seguramente tienes que hacerlo con otro tipo de biomasa, pero tú tienes que utilizar aquello que tienes en tu ciclo corto y por tanto genera una dinámica diferente. Esto lo voy a quitar y lo que nos interesa es la movilidad. Uno de los temas que nos interesa especialmente es el tema de la movilidad. O sea, si tú tienes un distrito como unidad de movilidad, lo que aspiramos es que cada ciudadano o ciudadana se mueva en lo posible dentro del distrito para ir a un colegio cercano que es el mejor colegio posible, a un centro de salud cercano. Por tanto, las áreas únicas que nos plantean ahora son un error en términos de sostenibilidad ambiental. O sea, tú tienes que romper eso y generar una dinámica. Esa dinámica tiene que ir acompañada de un proceso de movilidad diferente, que son carriles. Carriles que te permiten ir caminando o en bicicleta a sitios cercanos. Por tanto, hay que hacer una planificación por distrito de qué tipo de movilidad tienes que hacer para poder hacerlo. Una vez que tienes eso, puedes reducir la movilidad de coches. Eso pasa no solamente por cerrar una zona, sino por empezar a cerrar calles. O sea, hay una posibilidad y que a mí me explicaron bien de cómo si tú tienes varias manzanas y una calle por el centro, cerrando la calle por el centro, tú accedes al sistema y de repente has reducido un 10% de la movilidad del entorno. Y puedes poner sitios disasorios para dejar el coche que estén protegidos si tú generas un sistema de movilidad diferente. Entonces, lo que se está pensando es cómo generas en Madrid por distrito un espacio de movilidad para que eso se enganche con otras cosas. Pero eso reduciría mucho la contaminación, los dióxidos de nitrógeno y todo el proceso. Eso implica cambiar las áreas únicas de educación, cambiar las áreas únicas de sanidad, trabajar sobre la renta mínima y un tema que a nosotros nos interesa especialmente ahora, que es el tema de la reindustrialización de la zona sur, que se reindustrializaría sobre perlizadores de agua, paneles solares, o sea, cómo puedes reindustrializar para una cosa que a ti te interesa en términos de sostenibilidad. O sea, porque para todo esto necesitas otro tipo de tecnología y es muy interesante el poder trabajarlo. Yo lo cuento alguna vez, la oficina de Podemos está en una en un sitio que era una empresa que fabricaba paneles solares con la ley con la amenaza de ley porque fue una amenaza del balance neto. Ellos fueron a Alemania a producir los paneles solares y viven aquí de alquilar nosotros las oficinas. Es muy del Partido Popular, o sea, cuando nosotros podríamos tener plantas y un acceso rápido al tema de la energía solar de otra manera. Vale, todo esto, obviamente, trabajando con entidades, o sea, si esto la gente no lo percibe como un elemento interesante, no va a funcionar. nosotros pensamos que si tú te empoderas de tu edificio porque hasta decides de qué color es, te empoderas de tu entorno, te empoderas de tu barrio, te empoderas de tu ciudad, te empoderas de tu país y de tus eléctricas. resultado era un modelito que no es para aplicar en todos sitios porque al tener una unidad de planificación diferente lo que haces es adaptar esto a cada zona, insisto, el compost aquí es una cosa, aquí y ahí es otra, o sea, tú puedes trabajar de esta manera y volver a una escala humana donde puedas manejarte de otra manera. Bueno, ya me he pasado. Aplausos